La doctora Gloria Álvarez, docente de la UBAC, recibió la medalla Don Vasco, que por primera ocasión entregó la arquidiócesis de Morelia, con motivo del Día del Maestro, a cinco profesores de Michoacán que destacan por su empeño y trayectoria. Estoy muy orgullosa, muy agradecida a la universidad por haber impulsado esto, por haberme candidateado realmente, y eso no tengo con qué pagarlo. Es una universidad a la que yo amo. Yo soy de la UNAM, pero amo a la Vasco, tengo muchos años dando clases en ella y esto es doble agradecimiento. Esta presea es única, para mí ha sido un gran honor recibirla y me encanta que la universidad haya pensado en mí. Hablaba ayer con una amiga que es una científica muy importante y me decía, Gloria, esa es la presea con que he soñado toda mi vida, porque mi ídolo es Don Vasco, ¿qué podemos decir? También es el mío. Para mí es uno de los grandes humanistas del mundo y ojalá aprendamos de él y esta medalla nos lo va a estar recordando siempre. Este es tu camino, no te salgas. El padre Alejandro Barajas, coordinador de la Dimensión de Educación y Cultura, explicó la importancia de la medalla Don Vasco. Hemos tenido la primera entrega de la presea Vasco de Quiroga, con la intención por un lado de reconocer todo el legado educativo que Vasco de Quiroga ha dejado en el Arzobispado y en estas tierras de Michoacán. Y por otro lado, reconocer a los maestros toda su labor educativa. Particularmente en este tiempo después de la pandemia, consideramos que es más que necesario un reconocimiento, un aplauso a todos los docentes que, con todos los desafíos que ha implicado este tiempo, ellos han sacado la casta, su vocación educativa y, sin duda, los cinco galardonados de este año representan a muchísimos más docentes que se han dejado la piel en esta lucha y esa es la intención de la presea.